Todos están en... Espérate. A este gilipollas hay que reportarle, eh. Yo golpeo a Throy y no me sale. Vuelvo. Vale. Buena. Buena Black, coño. No puede estar con casco. Estamos entrando por calle. Muertos medio. Otro más medio muerto. Te meto piña, Ravid. Es oscuro, WP muerto. No lo he visto, no lo he visto. Estoy medio... Medio muerto. Buena, esta bien. Voy por oscuro. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Está que malo. Soy un profesional. Lo malo es como le pegue al militar y lo parte. Ojo, eh. Ese es pro. Vamos a partirle un poco la cara. Venga. Va, va, que en mi casa también hay unos Toki. ¡Todos mis cojones! ¡Va! Arriba, chatense. ¡Ay, qué bonito! ¡Y tu vida ha quedado, hijo de mu-! Se la ha comido la piña 100%, eh. Bueno. Bueno. Podéis entrar arriba. Podéis entrar arriba. Estoy entrando, estoy entrando por Mei. ¡Vamos! ¿Quieres flash? ¿Quieres flash? ¡Dime que lo has visto! Cuidado que se mete solo eso. Tira el modo de un flasta. Vale. ¿Dime? ¿Pero yo me estoy liando? ¡Vuelta, vuelta, tío! ¡Vuelta, vuelta, tío! ¡Vamos a por mí! ¡Esto, aquí! ¡Ooooh! ¡Hamos a por mí! A ver, ¿y quién es? ¡¿Cómo? ¡Madre mía, tío! ¡Yo estoy aquí! ¡Calma! Aquí. ¿En la gazo lo ha dado? ¿No? ¿Puedes shakar el f**king f**k up? Seriosamente, ¿Puedes shakar el f**king f**k up y dejarme jugar? Oh my god, ¿Puedes shakar el f**k...? Nada, hay una rima, arriba, como siempre Negro, dos en negro creo, otro más, otro más Negro, banana Dale, 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 ¿es algo? Dale, negro ¡Bien, ruby! ¡Buena, ruby, buena! ¡Bien, y ahora sí, bien, ruby! ¡Escusa, que es la última ronda! Sí, sí, es la última, no, ya la he contado Chavales, medio, alguien, no me caigáis por aquí, tío ¡Ah! Chavales, tío, tense, tío, cuidado, medio, te vas corriendo para A-B, ¿eh? Me preocupo por el lurker, no os preocupáis ninguno y luego no sé lo que has hecho ¿Qué te ha pasado? Soy un profesional, lo malo es como le pido el cristal y lo parto ¡Bien, ruby! 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 ¡Bien, ruby!